Hola, bienvenidos, mi nombre es Denis Pinto de Aprender a Invertir en Bolsa.com y ya estamos en nuestro décimo video, sí pues, décimo video en donde, bueno, en este video te voy a aclarar una serie de dudas que me han hecho a través del correo electrónico y un par de también en el blog y sobre el software que uso para hacer las inversiones y ver el movimiento de los productos financieros que vamos a comprar las divisas, el oro, el petróleo, la plata, los índices, el Nasdaq, el Standard & Poor's 500 entonces para eso yo uso un software y en el video número 2 yo te enseñé como abrir una cuenta con un broker, con una empresa que nos permite entrar a la bolsa de valores y si todavía no te has inscrito en el curso de entrenamiento en bolsa de valores en 7 días te invito a que entres a mi página www.aprendeinvertirenbolsa.com te inscribes y te va a llegar el curso gratuitamente ok entonces en el video número 2 como te indico aprendiste a abrir una cuenta con FXCM tienes la plataforma, el software y acá vas a ver en gráficos te enseñé también que entres acá a gráficos diario y tendrás acceso al software que también te da FXCM con respecto a gráficos el software se llama Market Score 2.0 y acá vas a ver por ejemplo el movimiento de serie de monedas todas son monedas en este caso en este caso por ejemplo esta es la libra dólar y vas a ver el movimiento aquí todo es a tiempo real si tú te fijas vamos a aumentar el tamaño ¿viste cómo se movió? se movió si te das cuenta en la línea en esta barrita azul es el precio que tienes en ese instante ¿ves? se movió se comenzó a mover sol se movió ¿por qué? porque se está moviendo la moneda a tiempo real todo es a tiempo real mira cómo se está moviendo tienes la fecha vamos a aumentar un poco más el tamaño mira y esta vela esta barra esta vela que ya te enseñé que este es en el video número 5 o 6 si no me equivoco es del 12 de enero del 2011 obviamente que este es a tiempo dependiendo del lugar en donde estés y la zona horaria que te encuentres ¿ok? ¿listo? ahora si tú quieres ver cómo se va moviendo puedes verlo acá en 5 minutos puedes cambiar el tiempo de la vela y se va a cambiar a 5 minutos también podemos usar otros el software del dólar franco suizo creo que ya cambió a 5 minutos si, ya cambió mira, fíjate ve cómo se va moviendo y este es el transcurso cada vela representa 5 minutos si, esto también ya lo viste en el video 5 o 6 si, sobre velas japonesas si, entras y vas a ver cómo se va moviendo la moneda ahora tú me has visto usar otro software no es que este software sea malo solo que yo desde que me inicié yo he usado ese software MetaTrader entonces pero acá también puedes encontrar una serie de datos ¿no? puedes insertar indicadores ¿ok? indicadores como medias móviles que medias móviles te acuerdas que lo hablamos en el video número 8 o 9 si no me equivoco y también puedes ingresar el ADX que este es en el video anterior a este indicador de tendencia ¿no? direccional de tendencia entonces también puedes usarlo y este es el DMI que es también muy parecido al otro video en donde vimos ¿te acuerdas? que vimos un indicador o que si no te lo enseñé usamos este mismo indicador ¿no? donde vimos que se cruzaban los la tendencia positiva y la tendencia negativa y si había un cruce podíamos comprar o vender determinada moneda commodity o o tal vez cualquier indicador ¿no? te invito a que sigas viendo los videos ahora te voy a enseñar cómo obtener el MetaTrader que es el el software que yo uso es el software que yo uso si tú gustas vamos a entrar acá a FXCM entras a FXCM a la página de FXCM entras ahí y vas a poner español ¿ok? esperemos a que cargue y mientras carga te recuerdo la página ¿ok? aprende a invertir en bolsa.com si es que no has visto los videos anteriores y también te invito a que me sigas preguntando me sigas haciendo más preguntas y yo en los próximos videos yo te voy a aclarar muchas más cosas para que tú puedes seguir invirtiendo ¿ok? entonces acá ya estás en FXCM en la página y acá vas a cambiar el idioma ¿ok? vas a cambiar el idioma a español español y una vez ahí vas a poder descargar el software que también te da FXCM o sea vas a tener dos software te recomiendo que uses uno si te sientes más cómodo con el primero que te mostré el marker score y si te sientes más cómodo con este usa este no habría ningún problema entonces vas acá a plataforma una vez que estés en español y ingresas a MetraTrader y aquí en MetraTrader te va a aparecer este software te va a aparecer las indicaciones tú único que tienes que hacer es descargarlo ¿ok? vas a descargarlo y es completamente fácil de usar como tú ya viste en los anteriores videos tú has visto como yo lo uso como cambio los indicadores las velas y pones acá descarga MetraTrader sigues los pasos de ejecutar ejecutas lo ejecutas y comienzas a descargarlo ¿ok? yo ya lo tengo yo ya lo he descargado obviamente yo ya lo tengo en mi máquina y vas a poder verlo este es el software de los indicadores que habíamos hablado y vas a poder ver el MetaTrader aquí ¿ok? te va a aparecer un te va a aparecer un ícono el cual es este este ícono te va a aparecer en tu máquina haces clic ahí y vas a tener el MetaTrader ya en tu en tu en tu máquina ¿ok? mira como por ejemplo acá puedes ver el Eurodólar la LibraDólar lo que estábamos viendo ¿no? como se va moviendo la moneda lo puedes cambiar en 5 minutos 15 minutos 30 minutos también puedes ver las velas japonesas los indicadores ver lo puedes cambiar de lenguaje acá para cambiarlo en lenguaje insertar indicador por ejemplo acá el ADX que habíamos aprendido indicador de detenencia como las medias móviles bueno igual el anterior también funciona igual y lo único que tú tienes que hacer como ya te dije es practicar y seguir viendo los videos ¿ok? mira por ejemplo aquí estamos en ¿ves? es del 12 de enero del 2011 y vemos como se va moviendo ¿no? ok por si acaso hoy día es en mi país acá en Perú son las 8 y 51 pm del día 11 de enero del 2011 ¿ok? entonces como ya viste es algo muy 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 sencillo como descargar el software ya tienen dos en mi libro aprende a invertir en bolsa vas a encontrar también otros metatraders en donde vas a poder encontrar el oro la plata el petróleo ¿ok? y también hay otro metatrader en donde vas a poder encontrar acciones y también indicadores como el Nasdaq el Standard Apple 500 y el es muy útil esto de las acciones para inversiones en bolsa de valores de Estados Unidos ¿ok? entonces te invito a que me inscribas a mi correo entres a a la página entres a mi página aprende a invertir en bolsa punto com o puedes entrar también a mi blog puedes entrar a mi blog denispinto punto com y vas a poder encontrar ahí un formulario o puedes escribir como te digo a mi correo y si todavía como te digo si no te has inscrito al curso puedes hacerlo a través de mi página aprende a invertir en bolsa punto com ok espero que te haya ayudado y nos vemos en el próximo video voy a mostrarte algo de marketing de afiliados para que ya empieces a ganar dinero o si tienes más preguntas escríbeme las manda melas y yo haré un video para aclararte todas las dudas que tengas ok ok nos vemos fue un gusto hablar contigo nos vemos ok chao